34 barrios con anegaciones y 35 árboles caídos es lo que han dejado las últimas lluvias en la capital, según el reporte de la alcaldesa de Managua, Reina Rueda. 34 barrios afectados, una casa semidestruida y la caída de árboles han ocasionado las lluvias de los últimos días porque han sido con fuertes vientos, dijo Rueda. La funcionaria no especificó el sitio en donde tuvieron la mayor afectación, como fue la casa semidestruida, y aunque reveló hubo atención de la comuna capitalina, no aclaró si se le reconstruyó dicha vivienda. Este año, para hacerle frente a estas inundaciones, Rueda remarcó que se están construyendo al menos tres micropresas, siendo la más grande la ubicada en Sábana Grande. Es una micropresa de 70.000 metros cuadrados, la más grande que están haciendo, con una profundidad de 10 metros. Eso significa que tiene una captación de agua que es significativa, expresó. En total son 102 proyectos de drenaje pluvial, con una inversión de 700 millones de córdobas, lo que este año pondrá en marcha la alcaldía de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.